¿Cuál fue la noticia muy bonita? Estás aquí, ves cosas distintas, la verdad es que el compañerismo, el grupo es muy unido y yo creo que esa es la clave de los equipos ganadores, la verdad es que la cohesión entre equipo es fantástica y bueno eso nos llevará muy lejos en este torneo. Bueno, busco primero que todo ayudar al equipo que es lo más importante, que trascendamos lo más que podamos en el torneo, ya tenemos un objetivo muy claro y en lo personal conseguir minutos y dar lo mejor de mí para sumar experiencias en mi carrera como futbolista. Sí, bueno, sabemos que todavía queda un ciclo más y bueno, como tú dices, esto es ganancia, unas experiencias vividas que nos servirán para aportar en la selección que viene y dar lo mejor de nosotros y guiar al equipo de la mejor manera para conseguir más objetivos. Sí, bueno, la verdad es que cuento con esos dos compañeros, con Samuel conviví mucho desde pequeño y con Hurtado en las otras selecciones y bueno, la verdad es que sí, muy contento porque con el compañerismo y todas esas cosas hemos sabido engranar en el grupo y nos han recibido de la mejor manera para aportar lo mejor de nosotros. Sí, bueno, es normal, al principio los nervios, pero el cuerpo técnico me brindó ese apoyo, esa fortaleza para dar lo mejor de mí, bueno, gracias a Dios se fueron dando las cosas y aquí estamos a punto de jugar el primer partido y a dar lo mejor de nosotros como equipo. Bueno, como tú dices, la meta era llegar, ahora es trascender lo más que podamos y llegar a la final, que es nuestro objetivo. Sería una gran expectativa que tenemos de conseguir la Copa y llevarla a Venezuela para darle una alegría al país.